¡Hola! Si has visto el video anterior sabrás qué hago aquí porque no soy en mi mamita, donde siempre grabo y nada, si no sabes qué hago aquí, tienes que ver el capítulo 2. Vamos a comenzar por donde lo dejamos y en el capítulo anterior entramos en Mondstadt, o no sé cómo se llama esa ciudad. Estuvimos cotillando absolutamente todo, a lo mejor me he dejado cosas, pero lo he cotillado absolutamente todo. Luego seguí lo típico de la historia y de ese rollo, salvé a la ciudad de un dragón, me dieron unas alitas y he conocido a un señor que pues quiero usurpar su identidad, así que nada, vamos a... Ahora esta persona que quiere usurparle su identidad me había informado que tenía que ir a no sé qué de los caballeros, así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir la historia y vamos a ir a donde este señor me había dicho que tenía que ir. Vale, lo he dicho, vamos a por ese señor tan caballerosso a ver si se une a nuestro equipo. No es al mapa, que yo ya se perdía. Vale, hay que ir aquí, perfecto. No sé si después de eso iremos para allá para el cachillo y supongo que sí, así que no voy a perder el tiempo en cotillar el cachillo, que eso es una pedaza de cotillar. Y tú eres más cotillante todavía, hermana. A tope de Power. Vale, es aquí, ¿no? Sí, es aquí. Vamos a dope. Entremos. Uh, veinte. Otros gemas de esa. Presiona para seguir. O que de cositas me han dado. L. Vale. Eh... Este capítulo no voy a perder el tiempo, vamos a ir a por todas, Porque en el otro me he entretenido en cotillar absolutamente toda la ciudad Y en hablar con todo el mundo Así un poquito, vamos a ponerlo así entre muchas comillas, relleno Aunque al final del capítulo pues hemos luchado Hemos salvado la ciudad de un dragón Y hemos conocido a ese señor Así que vamos allá Paimon, ¿qué? Pero te vamos a hablar con la Paimon ¿Jura? ¿Que no me ha dado cuenta Paimon, hermana? ¿Y esta señora? ¿Y esta otra? ¿Oh? ¿Qué? 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 yo los traigo directamente aquí. Señor. Monstadt te invitó, viajantes de Windborn. Soy Jean, acto grande de los Knights de Favonius. Esta es Lisa, nuestra residente de Libraria. ¿Estas sonido? ¿Estas sonido? ¿Estas sonido? ¿Estas sonido? ¿Estas sonido? ¿Estas sonido? Estas sonido. Frédéricos. ¿Estás conozco? ¿Estás conozco? ¿Estás conozco? Ah, este es mi espina. ¡Oh! No, 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 no. ¿No hay que parar? Están interesados con una serie de datos por esta semana. Sí, ¿Pero es una persona? Sí No es el dragón, ¿no? ¿O sí? Yo confío que todo el mundo entiende por qué solo estamos tratando con tres Jaiman no Nights of Favonius, el tiempo es de nuevo El storm es rampante No hay problema en mantener una defensa Bien, tenemos que tomar iniciativa y actuar antes de que la situación escalara A las ruinas vamos a ir ¡Gachapón! ¡Gachapón, desbloqueado! ¡Gachapón! Ay, tú que me interesas Hola No me la quise así Encantada Podemos hablar más después de que tengamos las cosas sortidas Vale Sé un buen lugar más fit para un chat Perfecto ¿Eso? Bueno, voy a hablar con todas por si me dan cosas, ¿vale? No por qué me interesen Vamos a ver, si estoy buscando a mi hermano, no creo que pueda estar esperando a encontrar un trabajo No, no, no No, no, no No, no, no No, no No Pero es el terror es el dragón o es otra cosa O sea, es un villano, no 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 Nada No Te he usurpado la identidad Vamos a mantener todavía a esta señora Uy Devolver a tiempo a la teléfono pensado A tiempo Fíjese A tiempo, no has dicho cuándo Ni cuándo es ese tiempo ¿Verdad? ¿Qué es? No se queda muy borracho Que no ve más brillito Vamos a... De... ¿Aquí voy? Sí Oye, ahora es entre todas ¿Vive yo? No lo ve Ah, y encima no lo hacemos todos todavía Espero que todos no estén aquí Porque... Si no, no hay cojiona Uy, el zorro Lo tengo en chichas entero Vale Seguimos Vamos a salir de aquí Salimos Vale Pues sí, Paimon Tienes toda la razón Tenemos que estar preparados Vale, ¿y ahora qué? O sea, vamos con el helero Perfecto L1 Vale Me he equivocado aquí Vale Que las armas que tengo No tengo mucho Ah, armas Aquí está Nivel 1 No sé qué A ver si podemos que tendré Ah, vale, vale Sí, sí Vamos a ponerme esta No me suena Chula, ¿eh? Alma Esta de C Ah, vale, vale Ah Como todo, ¿no? O para adentro Ala Perfecto Listo, ¿no? Vale Esto ¿Esto qué? Esto no ha entrado Vale, ahora vamos Ahí un momentito Para decir que sea Lo de la puerta esa Que yo había dicho antes Eh Que no había entrado Para decir que eso sea importante ¿Sabes? Claro Claro, claro Ajá Cosita Ah Acabo de meter Aquí Aquí más dos Ah, busca Razzos de Jack Ay Vale ¿Cómo miro yo eso? Porque creo que me han metido Eh Misiones Y yo Como No sé Mirar ahí No, no No, no Más Tensión O sea Que eso es lo que puedo hacer Realmente ¿Esto es para probar O Es importante ¿Esto es? ¿Esto es? Y si me dejas Es un poco empanada Estoy intentada Procesar Exatamente Todo ¿Ok? Vale Ah Misiones ¿Esto es una misión? Pero no tenemos que buscar Alguien Quiero si perdió Con las misiones Vale Ah Vale 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 Este era Le buscaba Vale Perfecto Perfecto Vamos pa' Allí ¿Lo Se Chase ¿Y si tú Se hate No empu área Bien T Too Ben Ah, vale, y se le hace como counter, ¿no? Vale 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 Ay, 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 qué mala soy Ay, qué chile que te apetece a mi ño, hermano Vale, creo que me voy a poner lejos y voy a congarle a André para que pueda pegarle cargo Mira la larga de sangre Venga, dale, compadre Pesadito Qué pesadito eres Pesado, pesar Enojo Gaze Vale, que voy poco a poco, ¿vale? Tengo que ir aprendiendo A ver si es que lo tienen cautivo ahí dentro A ese hombre No sé, pero ahí hay un cofre interesante Y si te queda menos vida ¿Ya? O me queda uno Me queda ese que he pesado, ¿eh? ¡Pesadito! ¡Pesadito! ¡Va que raro! ¡Sápale! ¡Métele! No te escapes Espera, espera Pero métele a ese, hombre Qué malas de hechas de así Yo, 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 mi hija Min, 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 min Oh, ya, no sale guap Vale, venga, vamos a ver el cofre Qué buen cofre, venga ¡Perfecto! Yo ya me perdí, yo ya no sé, pero ya me vino, cocinar, venga, esto por ejemplo, me hacieron insuficiente, sí, claro, me voy a poner a cocinar 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, aquí tiene cosas, hay que tener cosas ahí dentro, vale, vamos a coger todo esto, cogemos esto, perfecto, no me he dejado nada, vale, ok, todavía no sé, y había cajas allí, otra bebida sin querer terminar, vale, ¿había cajas aquí? Sí, soy tonta, vale, sé que tengo que ir a buscar eso, pero creo que lo voy a dejar por aquí, vamos a recoger esto y lo vamos a dejar por aquí, vale, perfecto, sé que tengo que ir a buscar allí, uy, uy, cada vez que voy a decir es, acabamos, veo cosas, qué ladronas, robándolas hasta los padres, cómo puedo inventarlo, comida, 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 sumo que eso, vale, tengo, vale, ah, que cada una tiene una vida, perfecto, bueno, que vamos a dársela a la Amber también, vale, perfecto, perfecto, vamos, chill, ok, vamos a atacar, bueno, a atacar, a matar a esa gente, no les ha hecho nada, necesitaré la Amber, supongo, pero mátalo, vale, ya hay más, vamos a cargar los primeros estos dos, ahí, perdón, todavía no entiendo muy bien lo de, a ver, supongo que será como los pokémon, eso del counter y del cerró y el que hace counter y demás, pero no sé exactamente cuáles hay y cuál le hace counter a qué, porque obvio que los pokémon tienen muchísima diferencia con eso, luego, ni de lejos, venga, ya, ¿no? Vale, me habéis dicho que recoja absolutamente todo lo que suelten los bichos, o sea, te tengas muy en cuenta todo lo que sueltan los bichos, eso, ah, vale, eso será lo, el teletransporte que vamos a ir a matar a esa gente, vale, ah, vale, y aquellos dos pues serán, ah, vale, son de fuego, entonces mi querida Lumi les hará el counter. Me estoy inventando un poco el tema del counter, ¿vale? Habéis dicho que hay de eso, del counter, y sé que la Lumi esta pues tiene el counter con el fuego. Este también lo mata, ¿eh? Esa de seguida. ¡Ah, que explota! Vale. Uy, ahí parece que hay algo, ¿eh? Tú, ven aquí. ¿Qué estás haciendo? Ah, ya había algo en el suelo. Eso me olvidé de cogerlo. Vale, perfecto. Eso va a flotar. Perfecto, vamos a seguir. ¿Es aquí? Ya me he perdido, tío. No me puedo creer que me haya perdido ya. Ah, chaval, está allí. Vale. Ah, vale, tengo que matar a ese bicho. Ok. Ah, no ha hecho nada, tío. Ah, que estoy... Vale, entonces detén el cambio que será la hombre. ¿Qué toca? ¿Dónde estás? Vale, 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 vale. ¿Qué hago eso? ¿Por qué se me ha muerto? ¿Ahora cómo das de vivo? ¿Cómo das vivo yo ahora? ¿Qué hago eso? Me va a coger alas del cerdo. Ven aquí. ¿Ustedes van a levantar, no te voy a dejar? Perfecto Vale ¿Cómo revivo yo ahora? ¿Cómo revivo yo ahora? Vale, ¿cómo voy a tomar? Vale, perfecto Perfecto, perfecto Vale Ok ¿Por qué te surgen? Vale, vamos a seguir por donde he ido Ah, que ahí hay otro Pero si ahora mismo los han matado, ¿no? O eso no se van a ir No pasa nada, tengo que seguir por aquí Ahora yo no sé cuál es la hace en el conte Curso intensivo Habla con Caella Perfecto Vale, no, es la esa A ver si se me recarga ya A ver si se me recarga ya Toma colega Ahí llevas Vale, perfecto Seguimos ¿Qué? Pues bien, esto se ha hecho ¿Me puedo saltar? Ah No, 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 no Pero es que no sé cuál es la hace conter aquí Sí, es realmente Estoy un poco perdida Pobre mía Ah, mira, es el Jack Se venían aquí, el pobre Ah, sí, me ayuda, dice Le puedo subir, sí, le puedo subir a su señora Venga Haz algo Haz algo que es un poco mala Mala, eh Usted me va mal ¿También es posible? Sí, yo soy un peito Ah, y se ha muerto Perdóname Vale De luchar A esa gente Aunque no puedo dejar Es que me Acabo de decirlo Y ya Dios Si me muero ¿Revivo aquí o no? Me informa Dejame el dolor Eso me lo voy a recargar Para ahora Ese Me lo he cargado, ¿no? Hay que llevar Vale Y yo, qué pesado Con las bombitas Sí, sí, sí Ahora voy Ahora le No, es que no le puedo dar nada de comer, tío Venga, Jack Ven para acá Que eres muy feo Ah, que es un combate Y entonces Porque ya me estás asuchando No, no, no Qué malo Qué mala es, tía Qué mala, compadre Súpera No, no No, no No Ay, que te mueres Vale, gracias Es mi primera vez Que me muero Perfecto Eh, que Es demasiado No Joder, no lo estoy Tema No lo estoy No lo estoy No lo estoy Ah Vale Pues nada, chicos Sigamos entonces Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Perfecto Vale, activemos el Abre el punto de dentro Estoy perdidísima, tío Cerrar fuerte Hacer ofrenda, vale ¿Y cómo se consigue? Hay oculus perdidos y persos por todo el continente Recuerde ser y generar en el chato de los siete De su respectiva zama para aumentar el nivel de sueldera Vale, vale O sea que me darían cosas Vale, pero Sí, hombre, más cosas Más cosas añadí Vale, ¿ahora qué? Tengo que escalar ¿Podré escalar? Esa pregunta Soy pendeja, tío Venga, vamos a abrir el cofre Y el punto de control activado Vale Allí abajo hay algo ¡Hala! Ya me han visto, tío Ah, que tengo la hambre muerta Perfecho Y yo con super poco, la verdad Ah, me han visto aquí ¿Qué? ¿Qué? Espera, espera, espera Vamos a darle de comer A ver si no se han pachado Mi colega A ver si no se han pachado No se ha ido A ver si no se han pachado ¿Esto es la respuesta de este mundo? ¿Esto? Vale, venga, vamos a poner el jack, tío Venga, no, 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 no No, tú no, tú no, tú no, no Ay, qué lío de misiones Yo sé, yo quiero hablar contigo, tranquilo Que sí, que sí, que quiero hablar contigo Pero ahora mismito tengo una misión Que es encontrar el jack de los mojones Es que lo había encontrado, pero es que ahora estoy otra vez perdida Y por aquí no me voy a escalar ni de coña Pero es que lo tengo clarísimo Ay, qué cerda, ay, qué cerda Ay, qué cerda Un poquito más, tía Un poquito más, un poquito No, va, recárgate Dale que llega, dale, dale que llega Toma Vale, ahí está el jack, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Vamos, bien, vamos, bien, vamos Corre Vale, ahora O sea, tú te largas Y me dejan a mí que me cargue a todos, ¿no? Muy bonito, muy bonito Muy bonito, vaya O sea, que al momento que carga a todos esos bichos Venga, venga, tú también, tú también Venga, 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 vamos mejorando No hay otro más Ah, sí, señor Venga, vamos, 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 vamos Dale, dale, dale Ay, qué haces, tonta Vale, perfecto El cóctel Que nos lo dejamos aquí Vale Y ya Y ya O sea, me ha mandado a matar a todos esos, ¿no? Vamos a ver la opción Vale Tengo que ir siguiéndolo todo Qué de cosas, tío Hay muchísimas cosas Bueno Vamos a dejar este capítulo por aquí Eh, vamos a parar la grabación Ay, que me equivoco Perfecto Vamos a dejar esto por aquí Eh, es un capítulo Ha sido un capítulo un poquito Parmeante Y asesino De todo Pero bueno Al menos he encontrado a Jack Que eso era lo principal Que me quería hacer en el capítulo Eh, nada En el próximo, pues Le mandaré a todos esos bichos Y iremos a hablar Con esa personita Que queremos hablar A ver qué nos cuenta Quiero hablar conmigo Y yo también con él No quiero hacerle esperar demasiado Y nada Muchísimas gracias por llegar a ser aquí Por ver el vídeo Por todo el apoyo que me dais Y seguir dándome apoyo Que os lo agradezco un montón Eh, nos vemos en el siguiente Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!